La escuela de Zamba Agarre Corazón tramita su personería jurídica y trabaja en pleno para su presentación en el Carnaval de Artigas 2015. Su presidente José Maidana habló al respecto e hizo referencia a su relación con FEDESA. El otro día en un tipo de asamblea que citamos a reuniones para la escuela de Zamba, pues el asunto es la directiva de la escuela. Entonces hemos sacado los papeles de la persona jurídica, estamos muy adelantados, en ese momento vengo con los papeles del escribano, del abogado y estamos con eso. Ahora nos queda la parte de poder empezar a trabajar porque con todo eso venía un poco atrasado y nos queda trabajar y trabajar porque se nos viene el Carnaval. ¿La directiva está unida o hay ciertos problemas? Mira, hay dos tipos de directiva, está que es la directiva que quiere trabajar por el barrio y con la escuela y está la otra directiva que quiere trabajar para sí propio. Nosotros estamos haciendo lo que sabemos hacer siempre, trabajar por el carnaval, trabajar por el barrio, trabajar por todo lo que hacemos siempre. Pero nada más que eso, queremos que el barrio apoye porque la escuela en sí es de una persona sola, de un barrio solo, no tenemos nada que ver con otra gente que se puso acá en el centro a meterse en las cosas del barrio. No tenemos nada que ver con la fereza, que se puede incumplir en lo que tiene que ver con la escuela. Entonces nosotros queremos trabajar solamente con el barrio y para el carnaval en las artigas. ¿Hubo mayor apoyo el año anterior cuando estaba en la presidencia Daniel López? Sí. Incluso en algunos eventos que la fereza destacó el trabajo de Garry Corazón. Eso mismo, vos sabés que la presidencia de Daniel López fue una presidencia muy buena, muy destacada, trabajó muy bien con los barrios, incluso con nosotros, nos apoyó bastante. Creo que no lo dejamos al parado, el barrio estuvo bien. Entonces, lo que sí que parece que le molestó a esta presidencia. ¿Cambió ahora ese manejo, ese funcionamiento de Garry Corazón con la presidencia de Néstor Suárez? Sí, cambió mucho porque fíjate que él no busca diálogo, él no quiere saber diálogo, no quiere saber de nadie, él quiere hacer siempre las cosas por sí, él quiere siempre estar, por ejemplo, por el lado que le conviene, no a nosotros. Entonces, aquella presidencia que tuvimos era una presidencia de diálogo y hacíamos diálogo, íbamos, conseguíamos lo que podíamos. Y entonces no lo dejaba mal, pero parece que a él no le cayó bien porque si es que el primer año estuvimos de esa manera, entonces para ese año iba a salir mucho mejor y entonces tenemos trabajo a todos lados.